Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque sigo tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Ya sabré olvidarte como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Ya sabré olvidarte como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inocos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inocos Gracias por tu adiós Cuando empieces Olvidar mi nombre y suspires por el de otro hombre, yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor, aunque siga tanto tiempo tuyo, aunque sigas siento tu mi mundo. Si he sabido tanto tiempo amarte, ya sabré olvidarte como lo haces tu, yo te juro que rencor no habrá y mi canto no te llamará. Y si vuelves hacia mi los ojos, te diré en ti nojos, gracias por tu adiós. Gracias por tu adiós. Gracias. 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 Gracias.